Yo sabría, yo sabría Madre mía, empezamos bien el vídeo Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales A, bueno, un vídeo bastante, bastante importante La verdad, un vídeo que tenía ya pensado hace un mes, por ahí, más o menos Un mesecito, más o menos, tenía pensado, tenía apuntado en mi lebrita Por cierto, todos estos son los vídeos que tengo que hacer, lo he hecho rápido, miro y lo voy a ver, alejo Vale, el cual, bueno, pues, bastante importante, chavales Yo sabía que ese momento iba a llegar, obviamente El título del vídeo, supongo que lo habéis visto, se llama el futuro de mi canal, ¿vale? Vamos a hablar un poco del futuro, no me gusta mucho hablar del futuro Pero, en este caso, vamos a hablarlo porque, bueno, pues, es el futuro de mi canal, obviamente, ¿vale? De qué rumbo va a coger, qué... Por dónde va a ir mi canal, obviamente Son bastante... Es bastante importante Y, obviamente, quiero que lo sepáis vosotros, por algún caso De que me digáis ¿Por qué subes esto? Compañeros, para, por favor, para, que me estás haciendo daño en el pulmón Pero bueno Importante, chavales Ya sabéis que ahora mismo, en mi canal estoy subiendo de lunes a viernes directo Estoy haciendo... Bueno, directo cuando puedo, obviamente De lunes a viernes estoy subiendo Call of Duty Antiguo Ya sea Black Ops 2, Modern Warfare 3 Call of Duty Antiguo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Call of Duty Antiguo De Play 3, de Xbox One, ¿vale? Perdón, Xbox 360 Lo cual me divierte, me entretiene mucho Muchos de vosotros me decís ¡Bugo! Subiendo esta mierda no vas a llegar a subir muchos suscriptores Me sudo a los huevos, básicamente Me sudo a los huevos, pero bastante fuerte Lo único que me gusta es que me entretengo haciendo esto Me gusta subir vídeos de estos Call of Duty La verdad, porque me gustan muchísimo Me entretiene, que es lo importante Me divierte en grabarlo Me divierte en editarlo Y me divierte en subirlo y que a vosotros os guste Importante, hasta ahí, fácil de entender Si me gusta lo hago, si no me gusta no lo hago De vez en cuando, entre semana Os puedo meter a hacer un directo de un juego Bueno, pues a la teoría Random, por así decirlo O porque me apetece, simplemente Ya sea Apex Legends Ya sea Free Fire Ya sea, yo que sé, lo que sea ¿Vale? Lo que sea, ¿vale? Y los fines de semana Pues, os traigo variedad Un poquito de variedad Que como son dos días Pues un viernes, perdón, un sábado y un domingo Pues, perdón Eso es el platano de antes Pues como, por ejemplo El sábado os traigo Minecraft Y el domingo, como estamos jugando un juego en directo Pues nos lo pasamos en directo Jugando un rato de chill De tranquileo, ¿vale? Fácil y sencillo Para toda la familia De entender la verdad Pero bueno Como ya sabéis, chavales La época de Call of Duty ¿Vale? Estaba cogiendo por su peor momento Su peor bache Los Call of Duty nuevos No os gustan mucho en mi canal En mi canal Nadie lo ve mucho Pocos likes Bueno, pues digo ¿Para qué carajo voy a subirlo? ¿Para qué carajo voy a grabar? A perder tiempo jugando ese juego El cual no os llama atención No os gusta mucho Tampoco Call of Duty Es que me apasiona mi grabarlo Pero como es Call of Duty Pues lo subo Básicamente y simplemente eso Pero en este caso Como a vosotros tampoco os gusta Pues digo ¿Para qué coño voy a subirlo al canal? Total Lo dejo pasar, ¿vale? Básicamente Pero bueno Ahora mismo Los servidores de Playstation 3 Siguen en funcionamiento No se sabe Hasta qué año Van a cerrar los servidores Que por cierto Tengo que hablar sobre ese tema Los servidores de Playstation 3 Pero bueno Pongámonos chavales Pongámonos en el caso En el caso De que Imaginaros Que en 2020 No se cierran en 2020 Que alguno seguro Que me lo va a preguntar Me va a decir ¡Boo! Se cierran los servidores en 2020 ¡No! Es un ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Te lo digo hasta en inglés compañero Por ejemplo Imaginaros que el 1 de enero de 2020 Sony dice Adiós a los servidores de Playstation 3 Vale Entendido, ¿no? Hasta ahí bien Vale Pues yo en ese momento No podría estar jugando No podría estar subiendo contenido ¡Boo! Existe PC Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero está en Playstation 3 ¿Vale? Imaginaros Porque yo no puedo subir Call of Duty Modern Warfare 3 Los Call of Duty antiguos Yo no los podría subir ¿Vale? En todo caso Podría subir los nuevos Que están en Playstation 4 Pero si a vosotros No os gusta mucho No voy a subir una cosa Que no os guste Ahí está la cuestión Ahí está la cuestión Y ahí se verá A la gente Que le gusto Yo Obviamente Que le gusto yo Como comento No que me quiere Que a lo mejor Hay unos No pero a lo mejor Ahí es donde se ve a lo mejor Chicos Que bueno pues En vez de por mi contenido Estáis por mí Por como soy yo Por como comento Por como hago los vídeos Y como hago el gilipollas En la mayoría de los vídeos Que también puede ser Os digo que no Y os divirtáis Obviamente Y hay otras personas Que están por el contenido Mucha gente Pues está por Blackos 2 Porque le gusta Blackos 2 Y está por mi canal Por Blackos 2 Que yo lo entiendo perfectamente Pero que Blackos 2 No es mi canal Chicos Que existen otros Call of Duty ¿Sabéis? Que me gustan también otros Pero bueno A lo que íbamos No podría estar subiendo Call of Duty Antiguo a mi canal ¿Por qué? Por el motivo ese De desestrenar a los servidores La cuestión es ¿Qué haría Con mi canal de Youtube? Ahí va la pregunta Del millón ¿Qué harías Con tu canal de Youtube? Si ya no vas a subir Call of Duty Y no se puede jugar Ahí está Obviamente Mi canal de Youtube No lo voy a cerrar Eso lo tengo clarísimo Pero clarísimo 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 Lo único Que pasaría Con mi canal De Youtube Simplemente Sería Que Se quitaría El contenido Se quitaría El contenido De Call of Duty Y se empezaría A jugar A otros videojuegos Variación ¿Vale? No quiere ser Que me vaya a jugar A Fornite No Ni a Best Legends No Sino que a lo mejor Un día juegue A CSGO Os voy a decir Los juegos que tengo Aquí en el ordenador ¿Vale? A Minecraft A PlayerUnknown A Clash Royale A Free Fire Por ejemplo A The Highlands Que por cierto Tengo que decir Que la serie ¿Vale? Juegos así ¿Sabes? Juegos diversos Ya obviamente Ahí yo vería Un cambio en el canal Que a lo mejor Pues mucha gente Las visitas bajarían Los suscriptores Bajarían Obviamente Yo lo entiendo Pero bueno Es la única manera Porque a mi me gusta esto Me gusta lo que hago Me gusta Mi hobby Que es este A grabar videos Editarlo Subirlo Hacer directos Jugando videojuegos Porque es lo que me gusta También podría meterle Vlogs al canal Podría hacer directos Hablando con vosotros Simplemente hablando Sin jugar A ningún videojuego Básicamente Y eso sería Chicos Eso sería Por así decirlo El rumbo Que tendría el canal Obviamente De vez en cuando Podría intentar jugar Obviamente Pasando juegos En directo Haciendo Let's play Grabándolo yo Por capítulo Y subiéndolo A otros días ¿Sabes? Cosas así Que me gustan Un montón también Porque me gustan Los videojuegos En general Obviamente Lo que pasa Que se me da muy bien Chaos Duty Black 4 Perdón Chaos Duty en general Me defiendo bien Y por eso subo partidas Y juego más ¿Vale? Pero bueno Esa es la cuestión Chicos No sé que El rumbo Que tendrá Yo creo que será Ese rumbo Que cogerá el canal A la hora De que Chaos Duty Diga adiós Y a la hora De que en vez De decir adiós Yo me aburra Porque puede llegar Un momento En que diga Estoy hasta el naca De jugar a Chaos Duty Voy a dejar Chaos Duty Puede pasar Puede pasar Perfectamente Puede pasar Perfectamente Es más Puede pasar hasta mañana Incluso Que diga yo No quiero jugar más A Chaos Duty Puede pasar Perfectamente ¿Por qué? Porque bueno Pues los juegos te cansan Y llega un momento En que digas No quiero jugar más Puede pasar De momento No está pasando De momento Tengo ganas De jugar a Chaos Duty Sigo jugando a Chaos Duty Pero puede llegar el momento Lo reitero Y lo repito Que diga adiós Chaos Duty Al canal Y por supuesto Que yo a lo mejor Me aburra Del canal Perdón Del Chaos Duty Y listo Y ya no suba más Chaos Duty Y suba otro juego Yo seguiré subiendo Vídeos Y si veo que en los vídeos No hay tanto apoyo Y tal Pues no me caeré Directo Pues yo que sé A lo mejor me da Ticca y me pongo A jugar al League of Legends ¿Sabes? Yo que sé O al Dota O al Fornite A lo mejor el Fornite Me engancha O el Apple Legends Me engancha Y hago directos De Apple Legends O me pongo a jugar CSGO Haciendo un top Llegando a Yo que sé A plata O lo que vaya sea Jugando a Minecraft En directo Pasándonos juegos En directo Por supuestísimo Y nada chicos Básicamente Simplemente Era eso Era una Una cosa Que me roneaba Por mi cabeza Que la verdad Que tenía que sacarla La tenía apuntada En el papel Y ya os he dicho Ya os he enseñado eso Tenía muchas ganas De decirlo Y obviamente Espero que Bueno pues que Vosotros Bueno porque estáis ahí A full Yo espero que estéis Bueno los que Realmente estáis ahí De verdad Que son los que Me apoyáis siempre Y os gusta lo que hago Da igual el contenido Que suba Y lo que haga Que os gusta lo que hago Y eso la verdad Que se agradece Un montonazo Y nada chicos Aquí el vídeo Espero que Me comentéis Sinceramente Espero vuestra opinión Sincera Sobre Sobre este rumbo Del canal En el cual yo he decidido Que aún no lo he decidido Porque no ha pasado nada Obviamente Pero me gustaría Saber vuestras opiniones Simplemente Básicamente Para leerlas Y bueno pues Para ver que opináis Que es lo más importante Quiero saber vuestra opinión La vuestra opinión Para mi es muy importante Y me gustaría saberla Como siempre os digo Y nada chicos Dale un pedazo de like Si os ha gustado Dale un dislike Si no os ha gustado No pasa nada Tampoco Me suda huevo Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Espero veros en el próximo vídeo Por supuesto Y en el próximo directo Que vamos a hacer directo Dentro de nada Así que chicos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Por el apoyo que dais Muchísimas gracias por estar ahí Siempre en los directos Os quiero y adoro Y no os compro un loro Porque no tengo un duro Así que de verdad Besitos para todos Y adiós Y no os compro un poco más